Vamos de inmediato a invitarles para que escuchen parte del sonido ambiente acá en la Plaza Oliari de Caracas. Para vencer la tiranía, para ver cómo rápidamente sus sueños eran traicionados por las cúpulas oscuras de Acción Democrática y Copey que sumieron a esta patria en la penumbra por más de 40 años, que se arrodillaron al imperio más grosero que haya conocido la historia de la humanidad. Por eso es que hoy, 60 años después, sale el pueblo chavista, sale el pueblo bolivariano, sale el pueblo de paz a reivindicar las banderas, las luchas del 23 de enero de 1958. Y hoy es un día para la historia, hermanas y hermanos. Hoy es un día para la vida. Hoy es un día para el amor. Hoy es un día para el futuro. Hoy, nuestra plenipotenciaria. Hoy, nuestro escudo protector. La Asamblea Nacional Constituyente ha convocado a las elecciones presidenciales en este cuatrimestre del año 2018. ¡A comprar par gata! ¡A comprar par gata! Y que vayan comprando bolígrafos también, para que firmen sanciones, para que sancionen a los millones y millones de venezolanas de paz, de venezolanos de paz. Mientras más sanciones, más elecciones. Hermanos, hermanas y hermanos, llegará el día en que ustedes podrán contarle a sus hijas y a sus hijos que el día histórico del 23 de enero de 2018, ustedes estaban en la Plaza Oliari con su alegría, con sus canciones, con sus consignas. Ustedes estaban en la Plaza Oliari para recibir la orden de combate, irse por todos los rincones de la patria hasta conquistar la victoria. Hermanas y hermanos, se activa ya el huracán bolivariano. Se activa ya este inmenso río de paz que irá asamblea por asamblea, municipio por municipio, sector por sector, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las pensionadas, los pensionados, las maestras y los maestros. Se activará a llevar este mensaje de paz y se activará también para que podamos acompañar a un hombre de paz. Al hombre que defendió la paz de esta república, al hombre que se le plantó firme al imperio norteamericano y al gobierno más grosero y ruin que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Donald Trump, para que acompañen al hombre de la paz, para que acompañen al hombre protector, para que acompañen a un hermano de la vida que en estos días de la paz, para que acompañen al hombre que se ha crecido en las dificultades. Hoy es un día suficiente para decir y sé que ustedes piensan igual que yo, Chávez no se equivocó, eres tú Maduro, eres tú. Hoy es un día para la historia y en este día de la historia me siento orgulloso de dejar con ustedes al hombre de la paz, al hombre del futuro, al hombre que junto a nosotros construye el porvenir de la democracia venezolana. ¡Dejo con ustedes a Nicolás Maduro, nuestro presidente! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la muda y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la muda y el amor! ¡Batalla, Carabobo! ¡Memoria, tesoro! ¡El bolivariano, del bolivariano, del templo y el honor! ¡Y entre bolivar y caza el paso! ¡Cante que todos sorprendes en revolución! ¡En unidad! ¡Defiendo la verdad! ¡Con devoción! ¡Luchamos con valor! ¡Con predecir! ¡Gritamos libertad! ¡El cielo me ha apuntado! ¡Presagiando tempestad! ¡Con fe y razón! ¡Henchidos de emoción! ¡Me batalló! ¡Entona la canción! ¡No pasará! ¡A nunca volverá! ¡Aquel que manda a Chávez! ¡Fuerde Cristo Redentor! ¡Vengan conmigo! ¡Que viva el pueblo en la calle! ¡Que viva el pueblo en la calle permanente! ¡Que viva el pueblo en la calle permanente! ¡Que vivan los 60 años del 23 de enero de 1958! ¡Que viva la rebeldía del pueblo de Venezuela! ¡Vamos a triunfar por la paz y afuera por todos sus hijos! ¡Aborrutamente, oscura dentro de atrás! ¡Los que quieran patria! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Que viva el pueblo en la calle permanente! ¡Vengan conmigo! ¡Va a dejar a vos por memoria el tesoro! ¡El bolivariano detente el honor! ¡Vengan conmigo! ¡El clarín de la patria suena! ¡Nuevamente suena! ¡Los cantos de la patria! 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 ¡ de nuestros padres y abuelos, de nuestras madres y abuelas que hace 60 años salieron a las calles a decir queremos libertad, queremos democracia, queremos patria verdadera. Debemos sentir un gran orgullo en el corazón como venezolanos y venezolanas de poder conmemorar 60 años después en un país libre de dominación extranjera poder decirle a los mártires de hace 60 años poder decirle al espíritu inmortal de Fabricio Ojeda aquí está tu pueblo victorioso en batalla de pie corajudo. Con las mismas consignas con la misma alegría, con el mismo canto hoy hemos visto como este pueblo se ha movilizado desde tempranas horas yo los estuve siguiendo escuchando la opinión de la juventud primero por la televisión, luego por la radio viendo la opinión de las mujeres y un solo mensaje y les digo a ustedes jóvenes de mi patria, trabajadores, mujeres de mi patria su mensaje ha llegado profundo a mi corazón si, su mensaje está muy claro vamos a dar una gran batalla estoy preparado y vamos a tener una gran victoria que va a ser la victoria de esta patria rebelde de esta patria que quiere futuro de esta patria que sueña con gran esperanza de esta patria que jamás se ha rendido de esta patria que está de pie de este pueblo que está dispuesto como lo ha demostrado a lo largo de estos años a ser libre independiente y soberano cueste lo que cueste y nadie podrá arrodillarnos jamás bajo ningún aspecto el mensaje de ustedes mujeres ha sido muy especial hoy 60 años después si en algún lugar está en el espíritu de los mártires yo soy cristiano y siento su bendición y su protección pero yo soy cristiano de Cristo con Cristo Redentor y pido a la sangre de Cristo que cubra en bendiciones a Venezuela soy cristiano practicante de oración y de acción creo en la palabra y en la oración del pueblo cuando el pueblo de Cristo eleva sus plegarias con sinceridad y sé que nuestro creador tiene sus bendiciones sobre nuestro pueblo valiente que se las merece y sé que nuestro Señor Jesús el Cristo Redentor el Cristo de los pueblos va con nosotros en cada batalla de cada día de cada esfuerzo pero soy cristiano de oración todos los días elevo mi oración por la paz de Venezuela por la felicidad del pueblo por el amor de la familia venezolana todos los días elevo mi oración porque este pueblo tenga justicia igualdad y libertad consolidada pero a Dios rogando y con el mazo avanzando compadre oración y acción por eso estoy contento de que hoy 23 de enero del año 2018 ya en pleno siglo XXI la juventud las mujeres y el pueblo de Venezuela haya salido a la calle a celebrar los 60 años de la insurrección cívico-militar y de la victoria del pueblo demócrata que no olvidemos la historia que saquemos lecciones de la historia un pueblo con memoria y con conciencia es un pueblo preparado para construir su futuro es un pueblo preparado para andar este siglo y más haciendo historia que es lo que estamos haciendo hoy recordar a Fabricio Ojeda recordar los esfuerzos de la generación del 58 pero también recordar que la esperanza que los sueños de ese pueblo inocente que salió a las calles y conquistó una gran victoria también fueron traicionados que por un lado salió al pueblo feliz y se fue a los barrios a celebrar su victoria muchacho que me escucha pero por otro lado vino la oligarquía a apoderarse del palacio de Miraflores y a imponer la traición el espíritu del 23 de enero fue el espíritu nacional de unión que se expresó en una gran rebelión cívico-militar en la victoria de hace 60 años y en la esperanza que tenían las mayorías de que había llegado la hora de una verdadera democracia con igualdad con justicia social que había llegado la hora de un país soberano independiente pero esa hora que sonó en la campanada de hace 60 años así como llegó así se fue porque se impuso la traición la oligarquía impuso sus intereses y los multimillonarios se hicieron del poder político con la traición de las cúpulas de acción democrática y copay que impusieron el pacto de punto fijo el pacto de las élites hoy lo decía Diosdado Cabello Rondón camarada Diosdado quiero darle un saludo a todo el alto mando político de la revolución bolivariana gobernadores gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas constituyentes un saludo a la asamblea nacional constituyente poder plenipotenciario del pueblo y fíjense ustedes esa gran oportunidad esa gran puerta que abrió el pueblo de Venezuela con su victoria de hace 60 años se encargaron de cerrarla quienes entregaron y traicionaron el espíritu original de rebeldía y de democracia del 23 de enero de 1958 y pasaron 40 largos años y ocurrieron mil sucesos esta misma plaza Oliari que tiene la figura las toninas del maestro Narváez hermosa plaza rescatada por la revolución bolivariana esta misma plaza fue testigo junto a estos bloques del silencio un saludo a los vecinos de los bloques del silencio vamos a darle un aplauso cariñoso y un beso de hermandad y solidaridad fueron testigos en los años 60 70 80 de cuantas cosas aquí en estas mismas esquinas fueron reprimidos la clase obrera cuando en el año 60 Rómulo Betancur en vez de cuidar el salario de los trabajadores sacó un decreto insólito reduciendo 20% el salario que ganaban los trabajadores que ya era insuficiente ustedes se imaginan la revolución reduciendo el salario de los trabajadores jamás aquí cayeron seis obreros trabajadores de la construcción obreros humildes en 1960 estas calles de Venezuela fueron testigos no sé no sé de cuántas masacres contra un pueblo traicionado y la riqueza petrolera fue entregada a las transnacionales gringas y Venezuela se entregó de cuerpo y alma a la oligarquía al imperialismo 40 largos años tuvo que soportar el pueblo por la traición y aunque hubo quienes lucharon jóvenes al final se impuso la traición y el poder lo tomó la oligarquía eso no puede volver a ocurrir en tierras venezolanas el poder político lo tiene que tener el pueblo soberano de a pie el pueblo trabajador y toda la historia está concatenada está unida de las viejas causas surgieron los grandes problemas que enfrentamos 1958 rebelión victoria esperanza popular y traición oligarquica imperialista hasta que 40 años después luego de un gran esfuerzo de resistencia y un gran despertar popular en 1998 hace exactamente 20 años el despertar del pueblo acompañó a ese gran líder nuestro comandante supremo Hugo Chávez al rescate de la rebelión al rescate de la esperanza al rescate de los sueños originales Hugo Chávez el 4 de febrero y en las banderas que levantó recogió la esperanza popular postergada traicionada Hugo Chávez renovó la esperanza y la convirtió en un proyecto nacional el proyecto nacional Simón Bolívar y el comandante Chávez se fue por los caminos a despertar conciencia a construir fuerza y Hugo Chávez le correspondió sembrar la gran conciencia que hoy se expresa en las calles con esta fuerza popular que ha salido el día de hoy a conmemorar los 60 años de la rebelión todas las fuerzas están unidas un camino nos conduce a otro y el camino de nuestros abuelos nuestros padres nuestras abuelas nuestras madres el camino de nuestros antecesores nos han conducido a este siglo 21 que tiene que ser definitivamente compatriota el siglo de la victoria definitiva de las causas populares el siglo de la derrota definitiva de la traición oligárquica por eso tenemos que sentir la fuerza de la historia que viene a nosotros larga ha sido la batalla larga fue la espera pero se acabó el tiempo de espera hoy el pueblo en Venezuela es poder político y así seguirá siendo en este año 2018 siempre es importante tener conciencia de donde estamos parados nosotros tenemos un proyecto histórico llevamos la bandera de la historia la bandera de huaycaipuro la bandera de bolívar la bandera de zamora la bandera de fabricio ojeda y nos correspondió y nos correspondió a esta generación desde los más jóvenes los muchachos de 14 15 16 17 años desde los niños y niñas inclusive a esta generación nos ha correspondido llevar una carga fuerte y debemos sentirnos satisfechos porque la carga por pesada que sea tiene quien la lleve con orgullo con energía nuestra fuerza es superior a todas las dificultades y ustedes saben por qué porque nuestra fuerza viene de aquí del amor del amor a nuestra patria del amor a la historia de esta tierra y la fuerza más grande que hay entre cielo y tierra es el amor de un pueblo por su propia historia el amor por nuestros hijos por nuestras hijas el amor por nuestra gran familia Venezuela esa es la fuerza que tenemos la fuerza que nos hace invencible como dice la canción de Rey Barreto la fuerza que nos hace indestructible porque yo declaro que el pueblo de Venezuela es un pueblo indestructible nada ha podido con nosotros nada podrá con nosotros y el futuro lo abriremos con grandes puertas de esperanza nadie ni nada ha podido con nosotros ayer las élites que dominan la Unión Europea las élites herederas del viejo colonialismo rapaz de Europa tomaron la decisión de sancionar de sancionar a un grupo de importantes jefes y jefas de poderes públicos nacionales ustedes vieron la noticia ¿verdad? las sanciones de la Unión Europea vinieron como una imposición del gobierno decadente de Donald Trump es público y notorio que fue el secretario Tomás Chanon quien declaró que iba a España a llevar las sanciones que España el gobierno corrupto de Mariano Rajoy llevaría para ser aprobadas por la Unión Europea ha sido una decisión absolutamente grosera ha sido una decisión desacertada y la Venezuela de los libertadores esta Venezuela de nuestro patre fundador Simón Bolívar la Venezuela de este pueblo rebelde y arrecho repudia las sanciones rechaza las sanciones de la Unión Europea al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona ahora agárrense duro porque vamos a responder en toda la línea diplomática porque Venezuela de brazos cruzados ni nos vamos a quedar callados Venezuela tiene voz voz clara voz fuerte voz valiente y nada ni nadie nos va a callar que se cree la élite dominante que se cree el gobierno corrupto de Mariano Rajoy que Venezuela es intimidable que se cree en ellos que son el gobierno del mundo que se cree en ellos que pueden venir a dictar normas y a gobernar a Venezuela a América Latina creen ustedes que es tiempo de colonialismo creen ustedes que es tiempo de intervencionismo somos libres y nada ni nadie nos dictará normas nada ni nadie intervendrá nuestra patria así lo juro frente a ustedes defenderé el honor defenderé el orgullo de ser venezolano y pido todo el apoyo de Venezuela para repudiar el intervencionismo yanqui y el intervencionismo colonialista de Europa es la Europa racista de las élites es la Europa que repudia a los migrantes del Oriente Medio de los países árabes es la Europa del Mediterráneo convertido en un gran cementerio donde mueren a diario decenas de hermanos africanos hundidos en el hambre en la miseria de las guerras que provocó Europa es la Europa de la OTAN yo le digo Europa a la Unión Europea se equivocaron con nosotros no conocen al pueblo de Venezuela ahora vamos con más fuerza a la batalla que nos toca ahora vamos con más razones para vencer se equivocaron con Venezuela es la élite es la oligarquía racista colonialista que gobierna España el gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy que como muchos oligarcas de este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela pela y más pela compadre y que se pongan en cuatro patas porque lo que le viene es pela pela y más pela del pueblo de Venezuela Mariano Rajoy ponte en cuatro paticas compadre que este pueblo es lo que te va a dar es pela la conciencia la rebeldía la dignidad que nos quieren gobernar desde Europa nos dejamos me dejo jamás jamás ni nunca no ha nacido no ha nacido el gobierno que someta a Venezuela nuevamente a un régimen de dominación no existe en el mundo lo que lamento mucho lamento es que esa Unión Europea que ha tenido la oportunidad de reivindicarse en el mundo ha terminado de rodillas ante su nuevo amo el inquilino de la Casa Blanca Donald Trump en su política guerrerista intervencionista contra la revolución bolivariana y contra nuestro pueblo por eso me parece y así lo quiero decir me parece muy bien todo lo que ha pasado hoy me parece muy bien toda esta fuerza popular en la calle aquí con su sonrisa con su mirada con su energía con todo su amor yo siento el amor de ustedes cuenten ustedes con mi amor infinito por hoy por ahora y para siempre pero gracias a este tiempo histórico que hemos vivido en estos meses Venezuela tiene gracias a ustedes que escucharon mi llamado aún lo recuerdo primero de mayo avenida bolívar quienes estaban el primero de mayo en la avenida bolívar yo lo recuerdo como que fuera ahorita yo lo traía aquí adentro durante un mes todo el mes de abril cuando arrancaron las guarimbas y la violencia y empezaron a quemar gente por el color de su piel por su condición social o por sospecha de que era chavista comenzaron a quemar quemaron 29 jóvenes y yo analizando como podemos canalizar en paz democráticamente constitucionalmente este conflicto que nos metió el imperialismo a través de la derecha antipatria porque fue la derecha antipatria ayer y lo quiere ser otra vez hoy instrumento ciego de la destrucción y de la violencia contra nuestro país porque quien fue responsable de la guarimba quien convocó la guarimba quien financió la guarimba quien provocó los trancazos quien quemó escuelas hospitales y seres humanos la mut julio borges la capriloca tira la piedra y se hace la loca la capriloca que tira la piedra no lo digo yo lo dicen ustedes y yo y nosotros cuando nos convencimos que el plan de escalada violenta pretendía una intervención militar de Venezuela para ocuparnos y colonizarnos yo dije hay un solo camino activar el poder popular constituyente a través del 347 de la constitución de nuestra república bolivariana de Venezuela activar el poder popular constituyente por eso el primero de mayo yo lo sorprendí verdad nadie se imaginaba que yo iba a convocar una constituyente quedaron loco como quedaron hoy y yo les agradezco a ustedes porque fue el primero de mayo y pasó mayo pasó junio julio 90 días de violencia y ustedes se mantuvieron firmes con su fe con su sonrisa con su esperanza con sus ganas de paz y llegó el 30 de julio y con el voto del pueblo llegó la asamblea nacional constituyente poder plenipotenciario del pueblo y con la constituyente llegó la paz que debemos cuidar tengo que contarles algo ahora de algunos planes que he desmantelado en las últimas 48 horas ya se los voy a contar si no hubiera sido por ustedes porque alguno de ustedes puede pensar no es domingo si está la gente votando ¿para qué voy a ir a votar yo? 8 millones 300 mil compatriotas salieron a las calles a enfrentar las guarimbas los trancazos las balas y tuvimos la gran victoria popular constituyente y hoy tenemos constituyente gracias a ustedes piensen ustedes camaradas yo hubiera podido llamar constituyente y si el pueblo me hubiera dejado solo como hubiera quedado hubieran quemado Venezuela y quizás hoy la lucha no fuera de palabras o de votos quizás hoy todos tuviéramos un fusil en la mano defendiendo la dignidad y la independencia de esta patria porque nunca nos vamos a rendir jamás nos vamos a rendir si algún día llegar en la circunstancia de tomar las armas para defender la paz y la democracia el pueblo venezolano tomaría las armas para defender esta tierra sagrada tengan la seguridad no me temblaría el pulso para llamarlos a las armas a la batalla a la defensa de esta tierra sagrada pero yo amo la paz creo en la paz y con la paz todo es posible con la palabra con el diálogo soy un hombre de paz de diálogo de palabra con la constituyente llegó la paz como lo prometí y la constituyente se instaló y una de las primeras decisiones que tomó fue sabia a Donald Trump vino y nos sancionó y la constituyente dijo a sanciones de Trump frente a las sanciones de Donald Trump más elecciones frente a las sanciones más elecciones esa es nuestra fórmula y convocaron las elecciones adelantadas para gobernadores y gobernadoras para octubre 15 de octubre y otra vez ustedes otra vez el pueblo otra vez su conciencia ahí salía el hablacento cuando digo hablacento el que empieza de ustedes cuando digo hablacento a quien me refiero a Ramos Alúa quien más al candidato presidencial de la oligarquía él dice que es el candidato bueno el hablacento Ramos Alú salió en una entrevista vamos a elecciones yo quiero que vayamos a elecciones porque vamos a ganar las 23 gobernaciones Maduro retírate Maduro yo siempre frente a la arrogancia la prepotencia más humildad digo lo único que hice fue convocar al alto mando político al comando al comando de campaña a los candidatos y le dije estamos obligados a llegar al pueblo estamos obligados a darle un abrazo y motivar el voto popular estamos obligados a ganar las gobernaciones porque si no fuera así esta gente va a incendiar a Venezuela por la paz de nuestro país tenemos que ganar las elecciones de gobernadores y que pasó el 15 de octubre la gran victoria de la revolución bolivariana 18 gobernaciones de 22 18 de 22 con el 54% del voto popular nacional ¿cómo te quedó el ojo Ramos Alup? no él se quedó callado después un periodista le preguntó pero usted señor Ramos Alup usted dijo que iban a ganar las 23 gobernaciones bueno en boca cerrada no entran moscas así son estos personajes de la picaresca corrupta del populismo de la oligarquía de los ven de patria como dices tú y apenas salimos del 15 de octubre en un país democrático como el que tenemos la asamblea nacional constituyente tomó otra sabia decisión que fue adelantar las elecciones para las 335 alcaldías del país sabia decisión vamos a darle un aplauso a la asamblea nacional constituyente a su presidenta Delsi Rodríguez a la vicepresidenta Tania Díaz al segundo vicepresidente Elviz Amoroso y así fue se fijó otra elección no quieren democracia ellos dicen que yo soy un dictador la basura de Almagro se la pasa diciendo que en Venezuela hay una dictadura y la ultraderecha venezolana se va al mundo a pedir sanciones porque aquí yo soy un dictador dicen ellos hay dictadura en Venezuela ¿o hay una democracia verdadera? ¿quieren más dictadura? y entonces esta extraña dictadura convocó elecciones generales el 10 de diciembre del año 2017 apenas han pasado cinco semanas de esas elecciones y una vez más de manera milagrosa gracias a ustedes gracias a su conciencia gracias a su firmeza gracias a los valores y a la unión popular obtuvimos una gran victoria 308 alcaldías de las 335 del país con el 70% del voto popular y además coronamos la gobernación número 19 la gobernación del estado Zulia con el compañero Omar Prieto saludos Omar al Zulia quiero saludar con permiso usted un segundito nada más a ver que gobernadores hay aquí saludo al gobernador de Miranda Héctor Rodríguez póngase al frente saludo a la gobernadora de Lara almiranta en jefa al gobernador de Sucre de la juventud Edwin Roja al gobernador García Calneiro de Varga La Guaira a Omar Prieto del Zulia a Víctor Clar de Falcón a Rafael Calles de Portuguesa a Justo Noguera Pietri Bolívar a Argeny Chávez Fría Barina son los que están presentes también saludo a Erika Faría alcaldesa de Caracas por ahí vía la alcaldesa de la ciudad de Varina camarada Nancy Pérez es lo que veo presente y saludo a la primera combatiente la constituyente Silvia Flores no hay que olvidar esta historia reciente porque el pueblo ha sido protagonista yo lo dije el primero de mayo lo dije en agosto cuando se convocaron las elecciones de gobernadores lo dije en octubre cuando se convocaron las elecciones de alcaldes yo creo en la democracia creo en la soberanía popular y tengo mi fe absoluta en el poder y en la fuerza del pueblo para obtener victorias victorias y más victorias en el campo electoral para ganar la paz con el voto yo dije votos sí balas no y hoy lo ratifico la batalla política en Venezuela tiene que ser a través de las ideas del voto popular y que gane quien tenga que ganar yo confío en la fuerza del pueblo y confío en las victorias que nos esperan este año 2018 pero creen la democracia por eso oído a todos los que me escuchan a través de la televisión nos ven a través de la radio a través de Facebook Live de Periscope de YouTube de Twitter de Instagram de Venezuela de Televisión de Globovisión a través de CNN camaradas de CNN se quedaron con los crespos hechos con el plan de violencia que tenían para este primer trimestre a TV Wiston familia Telesur aquí tengo mi apuntador mira mi asistente comunicacional por eso una manzanilla pero sabe a diablo manzanilla con barro me dieron eso es bueno para la garganta saludo a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública por eso yo quiero decir algo fue acertada la convocatoria a la constituyente le volteamos el cuadro político al intervencionismo yanqui fue acertada la convocatoria adelantada a elecciones de gobernadores y la asumimos con humildad con espíritu de trabajo y con fe en la victoria fue acertada la convocatoria para renovar las alcaldías del país y en esos tres eventos electorales obtuvimos grandes victorias una detrás de otra por eso hoy Venezuela debe sentirse contenta porque la asamblea nacional constituyente ha tomado una decisión histórica al decidir convocar las elecciones presidenciales del 2018 en el primer cuatrimestre adelantar las elecciones levanten la mano los que están de acuerdo con esa decisión aprobado es una decisión acertada es una decisión correcta necesaria porque con el escenario de unas elecciones presidenciales el imperialismo y la derecha están enloquecidos y estaban preparando y activando planes para dañar la economía y hacer sufrir al pueblo así que estoy de acuerdo y le pido al poder electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018 vamos a salir de esto pues de una buena vez creen la fuerza creadora del pueblo creen los poderes victoriosos de las mayorías nacionales creen el poder de ustedes en cada hogar en cada comunidad en cada universidad en cada liceo en cada centro de trabajo es correcto vamos a dilucidar esto rápido si eso estuviera en mis manos yo haría las elecciones este domingo que viene y punto en Venezuela no va a decidir Donald Trump en Venezuela no va a decidir Santos ni Rajoy en Venezuela va a decidir el pueblo soberano de Venezuela el pueblo rebelde de esta patria decidan ustedes el destino de este país le entrego en sus manos el destino de esta patria a la oposición que tienen una vez más los caminos bifurcados tan bifurcados por un lado dicen que si van a las elecciones pero por otro lado en el norte se decidió que no tienen permiso para ir a las elecciones yo les digo como dice un chiste por ahí me perdonan ustedes saben que a mi me gusta el humor yo les digo como dice un chiste aquí habrá elecciones con ustedes o sin ustedes pero aquí habrá elecciones presidenciales ustedes deciden Ramo Jalú contigo o sin ti 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 Ahí va un poquito de mi amor, de mi cuerpo Ustedes se saben el chiste, ¿verdad? Contigo o sin ti Levanten la mano a lo que se sabe el chiste No se puede contar en televisión Ramos a luz Como te dijeron cuando saliste de tu casa Te lo digo yo Ellos tienen el camino bifurcado Se puede publicar esa consigna Yo le hago un llamado A todos los precandidatos presidenciales A Henry Falcón, ex gobernador de Lara A Henry Ramos Alup A Julio Borges A Claudio Fermín Y a todos Vamos a las elecciones Atrévanse Vamos a medirnos Yo creo en el pueblo Creo en la historia Creo en mi patria Tengo fe en que estamos benditos Y que la victoria este año nos pertenece Tengo fe en el pueblo Creo en ti joven venezolano Creo en la juventud Creo en ti mujer venezolana Mujer madre Mujer abuela Mujer embarazada Cree en ti hombre venezolano Cree en ti miliciano, miliciana Cree en ti maestro, maestra Cree en ti estudiante de la patria Cree en ti clase obrera Cree en ti campesino, campesina Creo en ustedes Hermanos pensionados y de la tercera edad Cree en ti Cree en ustedes Hermanos y hermanas Que tienen alguna discapacidad Cree en ustedes Chamba juvenil Cree en ustedes Hogares de la patria Cree en ustedes Movimiento Somos Venezuela Cree en ustedes Gran polo patriótico Cree en ustedes Partido Socialista Unido de Venezuela Cree en ustedes Comuneros y comuneras de la patria Cree en ustedes Afrodescendientes Cree en ustedes Pueblos indios de Venezuela Pueblos indios de Venezuela Cree en ustedes Clase media progresista Cree en ustedes Empresarios y empresarias patriotas Cree en Venezuela Cree en Venezuela Cree en Venezuela Juntos Hemos transitado estos años de lucha, de esperanza, de victoria y de felicidad Y sé que juntos hacia el futuro podremos más Esa es la consigna, juntos podemos más, juntos unidos podemos más Llamo a la unión antiimperialista para defender la paz, la integridad y la independencia de nuestra patria Solo nosotros podemos defenderla Llamo a todas las fuerzas políticas, a todos los movimientos sociales antiimperialistas de Venezuela Ha sonado la campanada de la unión de los antiimperialistas Que amamos la historia y el futuro de nuestra tierra Es tiempo de unión La división Sería abrirle las puertas a la traición y a la derrota Un solo voto Que se vaya detrás De la división Le abriría las puertas a la traición Y a la derrota que nuestro pueblo vivió durante siglos Yo les pido apoyo al pueblo, a ustedes de a pie Le pido apoyo Para que logremos La unión perfecta Del gran pueblo patriótico Y de todas las fuerzas sociales del pueblo de Venezuela La unión perfecta Para una victoria perfecta Aquí me están proponiendo una meta Yo estoy de acuerdo Tenemos una deuda Con nuestro comandante Chávez Y creo que ha llegado el momento de pagarla Así que vamos a prepararnos Juntos Unidos Vamos a prepararnos Para ir por los 10 millones Son 10 Son 10 Vamos Ustedes creen que se pueda Vamos a buscar al que está convencido Vamos a buscar al que está desmotivado Vamos a buscar al que puede estar confundido Vamos a buscar al joven A la mujer Al que necesita Gracias a Dios Hace un año exactamente Nació Un día bendito de enero El sistema del carnet de la patria Vamos a ayudar al que necesita Con el carnet de la patria Vamos con el carnet de la patria Como el gran instrumento Como el gran instrumento Para gobernar desde abajo Desde la base Para apoyar al pueblo Sin intermediarios Sin papeleo Sin gestores Directos Del presidente al pueblo De la revolución Al que lo necesita Al que lo necesita Carnet de la patria Vamos Vamos a hacer campaña Con la verdad Con las banderas Multicolores Que tiene el pueblo Vamos a hacer campaña Vamos a hacer campaña Vamos a hacer campaña Alerta Es la primera orden Que voy a dar Para la nueva coyuntura Vamos a conformar Comandos de campaña De la patria En todos los centros de trabajo En todas las comunas En todos los barrios En todos los urbanismos En todas las universidades En todas las canchas Comandos de campaña De base Porque esta campaña La tiene que hacer El pueblo Desde la base Con la verdad Renovando la esperanza Del futuro mejor Porque lo que vamos a hacer Es más Y mejor De aquí en adelante En los próximos días Se van a activar Los mecanismos Para la toma De decisiones De los partidos Grupos políticos Del gran polo patriótico Bueno Yo pido El mayor espíritu unitario He sido invitado Para los próximos días A participar En asambleas De carácter nacional De la clase obrera De las mujeres De la juventud Apenas con tres fines de semana Han participado Dos millones Doscientos mil Compatriotas Chequeaditos Con su carnet De la patria En las asambleas Del plan de la patria Que estamos elaborando Para el nuevo Período 2019 2025 El plan de la patria Del pueblo Más de 20 mil Relatores Se han inscrito Y nos han consignado Las propuestas Y yo he colocado La fecha Del 4 de febrero Oído El 4 de febrero Vamos a hacer El gran congreso De la patria Venezolana Para decidir El plan de la patria Y el candidato Presidencial Del pueblo Convoco al pueblo A las calles 4 de febrero El día de tu cumpleaños ¿Qué año naciste tú? En el año 86 O sea, tú tenías Seis añitos Cuando el 4 de febrero Del 92 ¿Tú no te acuerdas? Del 4 de febrero Del 92 Estaba muy chamito Estaba chamito Tienes 30 Y vas a cumplir 32 años 32 Claro Vas a cumplir 32 años Bueno Vamos a atenderlo Por favor Yo quiero celebrar Yo quiero celebrar El cumpleaños con él El 4 de febrero Y convoco Diosdado Elías Agua Compañero Delcy Érica Blanca Silvia Compañero 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 Compañera Vengan aquí a mi lado Pues Juntos podemos más Compañero Vengan todos Gobernadores Gobernadoras Dejen la pena 4 de febrero Vamos a hacer Algo inédito Único En la historia De Venezuela Un congreso Donde participen Todos los venezolanos Dirigentes Militantes De todos los movimientos Políticos De todas las fuerzas Sociales Vamos a hacer El gran congreso De la patria Venezolana Para decidir Entre todos El plan de la patria 2019 2025 El plan Lo escribe el pueblo Lo hace el pueblo Para su gobierno Y además Para decidir Oficialmente La candidatura Presidencial De las fuerzas Bolivarianas Patrióticas Y chavistas De Venezuela Con el pueblo ¿Saben ustedes? Quiero saludar A los compañeros De la UPV Sus banderas U U UPV De Lina A los compañeros Del Partido Comunista De Venezuela P P PCV A los compañeros Del MEP A los compañeros De la Misión Riva De Ucamat De Tupamaro De Podemos De Podemos De Podemos De la Supra Del Movimiento Robert Serra A los jóvenes De Chamba Juvenil A la gente A la gente De casa A las mujeres De hogares De la patria A los milicianos Y milicianas A las UMCHE 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 Bueno Viene un trabajo bonito Pero yo les digo A ustedes No bajemos La guardia No bajemos La guardia Empezando El mes de enero Hemos desmantelado Varios Núcleos O células De la conspiración Terrorista Y violenta En los días Del 8 9 Y 10 De enero Desmantelamos Un grupo De guarimberos Que se habían Reagrupado Para salir El 10 De enero A quemar Otra vez A las calles Antes de salir A quemar Los fuimos A buscar Y están presos Bien presos En la cárcel Y así Debemos actuar Venezuela Tiene todas Las garantías Para hacer Política En paz Y quien asuma El camino De la violencia Y el terrorismo Tendrá La respuesta La respuesta No me tiembla El pulso Quien venga Por el camino De la violencia Del terrorismo Tendrá la respuesta De esta constitución De este pueblo Y de la autoridad Legítima Del país No me tiembla El pulso No me importa Lo que digan En Bogotá En Madrid O en Washington Me importa Me importa la paz Del país Defenderlos A ustedes Recientemente Hemos desmantelado Hemos desmantelado En las últimas 48 horas Las reminiscencias Del grupo terrorista Que fue abatido El 15 de enero Por las fuerzas Del orden Hemos ido Descubriendo Mucha evidencia Que estaba En poder De los terroristas Listas Con nombre Teléfono Y hemos ido Uniendo A los Cómplices Del terrorismo Y entre ayer Y hoy Hemos capturado Un grupo Importante De los Cómplices De estas bandas Terroristas Y en las horas Que están Corriendo Va a mostrar La captura Del resto De los Cómplices Es nuestra Obligación Es mi Deber Garantizar La paz Tenían Planes De poner Carros Bombas Para matar Para destruir Para asesinar Por eso Yo decía Que este Primer Trimestre Iba a ser De violencia Y de caos No se lo Permitimos Ni se lo Vamos a Permitir Y quien Se trague La luz Tenga El cargo Que tenga Tenga El apellido Que tenga Tiene que ir Preso O presa Quien se coma La luz Compadre Se enfrentará A la Constitución Ustedes Me van a Apoyar En este Esfuerzo Contra El terrorismo Pido Todo el Apoyo Del Pueblo Y de De las Fuerzas Patrióticas Y Revolucionarias Y ustedes Saben De donde Viene la Plata Y las Ordenes Verdad De Bogotá De Miami Tenemos Todos los Teléfonos Todos los Cruces Y cada Vez que Capturamos A un Cómplice El terrorismo El terrorismo Lo Cuenta Todo Todo Lo Han Contado Quien Lo Financiaba Desde Bogotá Quien Los Dirigía Desde Cúcuta Quien Los Dirigía Desde Miami Y nosotros No podemos Permitir Que Traigan El terrorismo Y la Violencia Desde El Exterior No Venezuela Tiene que ser Un País Pacífico Pacifista Un País De Armonía De Convivencia Por eso Yo Ratifico Compañeros Compañeras Por eso Yo Ratifico Queridas Compatriotas Queridos Compatriotas Seguiré Cuidando La Paz Pido El Apoyo Porque La Inteligencia Popular Ha Sido Clave Para Detectar Los Movimientos Violentos De Los Terroristas Mil Ojos Mil Popular Garantice La Paz En Cada Barrio En Cada Parroquia En Cada Municipio En Cada Ciudad En Cada Estado Es El Poder Popular La Mayor Garantía De Paz Que Tenemos Yo Ratifico Mi Llamado Al Diálogo Me Dice Jorge Rodríguez Jefe De Que Representa Todos Los Venezolanos En El Diálogo De Paz Con La Derecha Que Se Está Hablando De Convocar La Continuación Del Diálogo Para La Firma De Un Acuerdo De Paz Para 28 Y 29 De Enero Lo Digo Desde Aquí Si Así Fuere La Delegación Venezolana Encabezada Por Jorge Rodríguez Será La Primera En Llegar A República Dominicana A Seguir El Diálogo Y Estamos Listo Para Firmar Un Acuerdo De Paz Con La Derecha Venezolana Soy Hombre De Paz Y De Diálogo Somos Hombres Y Mujeres De Diálogo Y De Paz Porque Somos De Un Pueblo Bueno De Un Pueblo Noble Que Ha Sufrido Mucho Nuestro Pueblo Sufrido Por Siglos La Violencia De La Oligarquía La Persecución De La Oligarquía Y Apenas En Este Siglo 21 Hemos Tenido Dos Décadas De Gozo De Felicidad De Soberanía De Libertad Popular Con La Revolución Bolivariana Apenas Apenas Es Ahora Que Vamos Viendo El Futuro Con Seguridad Con Esperanza Creo En La Paz Con La Paz Todo Es Posible Lo Digo Lo Repito Creo En La Paz Y Tengo Fe Absoluta En La Conciencia De Ustedes Creo En La Conciencia Del Pueblo Creo En La Espiritualidad Profunda Que Hemos Construido Juntos Amo Profundamente La Espiritualidad Del Pueblo Y Tengo Fe En La Fe De Ustedes La Fe De Ustedes Me Da Fuerza La Conciencia De Ustedes Me Da Fuerza Hubiera Ha sido Imposible Soportar Lo Que He Soportado Y Por Mi Mente Jamás Ha Pasado Traicionar Al Pueblo Ni Rendirme Y La Única Fuerza Que Puede Explicar Eso Es La Fuerza Que Ustedes Me Han Dado Que Ustedes Me Dan Que Ustedes Nos Dan 60 Años Después Estoy Seguro La Fuerza Que Nos Da El Espíritu Inmortal Del Comandante Hugo Chávez Que Nos Dejó Para Proteger A Su Pueblo Para Amar Al Pueblo De Venezuela Hay Muchas Cosas Que Están Por Hacer Hay Muchas Cosas Que Están Por Hacer Hay Muchas Cosas Por Hacer Hacia El Futuro Todo Eso Hay Que Fijarlo En El Plan De La Patria 2019 2025 Pero Lo Que Si Tenemos Que Tener Seguro Es Que No Hay Posibilidad De Un Paso En Falso De Un Traspies De Que No Tenemos Derecho En Las Elecciones Presidenciales Que Muy Pronto Estaremos Celebrando A Que El Pueblo Venezolano Se Confunda Y Demos Un Paso En Falso Lo Lo Que Si Tenemos Que Tener Seguro Es Que Solo El Pueblo Unido En El Poder Y Con El Plan De La Patria Podremos Nosotros Enfrentar Y Solucionar Todos Los Problemas Que Tiene Nuestra Patria Y Seguir Transitando El Camino De La Construcción Del Socialismo Solo Nosotros Podemos Solo Nosotros Con un Plan Con un Sueño Con un Legado Firme Que Tenemos Solo Nosotros Podemos Vendrá Ramos Alud A Proteger A Los Pensionados Vendrá Ramos Alud A Fortalecer El Plan Chamba Juvenil Vendrá Ramos Alud A Proteger A Las Mujeres De Hogares De La Patria Vendrá Ramos Alud A Continuar Con La Criptomoneda Y El Petro Para El Futuro De Venezuela Sea Ramos Alud O Quien Sea Tengan La Seguridad Que Un Presidente De La Oligarquía Vendría A Vengarse Del Pueblo A Robarle Las Conquistas Los Derechos Y Los Logros Del Pueblo A Acabar Con El Sistema Del Canel De La Patria Y Las Misiones Y Grandes Misiones Y Eso Lo Vamos A Soportar Así Que Tomemos Con Fe Y Fuerza Desde Hoy Alerta A Las VCH Alerta A Los CLP Alerta A Los Comandos Del 4x4 Ha Sonado La Campanada De La Patria Rebelde A Prepararnos Para La Gran Victoria Electoral De Este Año 2018 A De Este Año Una Tarde Hermosa Aquí En Caracas Hoy Cinco De La Tarde Buena Jornada Chávez 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 Somos Primero Y De Maduro Somos Guerreros De Esa Consigna Pueden Hacer Termino Un Reggaetón Somos De Chávez Y Los Primero Y De Maduro Somos Guerreros A Prepararse Entonces Tarde Hermosa Que Corona Esta Jornada Histórica Del 23 De Enero A 60 Años De La Victoria Del Pueblo Rebelde Vamos A Prepararnos En Las Próximas Horas El Consejo Electoral Decidirá La Fecha Si Fuera Por Mí Yo La Haría El Próximo Domingo Estoy Deseoso De Que Fijen La Fecha Para Irnos Por Las Calles Por Los Pueblos De Venezuela A Construir Una Gran Victoria Del Pueblo De Venezuela La Cuarta Victoria En Hilo Que Viva La Memoria Del 23 De Enero Que Vive El Espíritu Inmortal De Fabricio Ojeda Que Viva La Decisión De La Asamblea Constituyente Y Digamos Hoy Con Fuerza Infinita Chávez Vive Chávez Vive Vive Independencia Y Patria Socialista Hasta La Victoria Siempre Pueblo Venceremos 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 Gracias Escuchaban Allí Ustedes Las Palabras Del Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros En Esta Gran Jornada Que Se Ha Realizado El Día De Hoy Acá En La Plaza Oliari De Caracas A Propósito De La Conmemoración De Los 60 Años Del Derogamiento De Marcos Pérez Jiménez